Estamos de regreso y está con nosotros la nueva dirigencia de la SPAUG, Lisbeth Reyes, la Secretaria General, Raúl Hernández, encargado del Área de Finanzas, y Humberto Núñez, el encargado del Área de Trabajo, la Secretaría del Trabajo. Bueno, pues no pudieron tomar posesión el día de ayer, hay una confrontación ahí de puntos de vista. Platícanos un poco la situación, ¿por qué es tan accidentada la vida sindical de la SPAUG, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad de Guanajuato? Pues, nosotros también nos hacemos la misma pregunta, cuando debería de ser una transición en calma, pacífica, y como universitarios que somos, pues civilizada. Sí nos sorprende la situación de que de acá, a partir del momento en que nosotros obtuvimos el triunfo, se hicieron una serie de ataques en contra de nuestro proceso electoral, no queriéndolo reconocer por parte de la misma Secretaria General saliente. Saliente, sí. Entonces, desde ahí empezamos con la lucha de… A ver, vamos a reconstruir un poco. Ustedes se contienden con otras dos planillas. Así es. ¿Y cómo quedó la votación? Nosotros obtuvimos de una participación de 1.200 votantes, 481 votos a nuestro favor, la planilla azul, la planilla marrón, 412 votos y la planilla roja, 360 y tantos votos. O sea, de un patrón de alrededor de 2.000 agremiados, o sea, una participación importante. 68%. Muy bien, que para este país es casi récord. Y una diferencia de votos, pues que tampoco los deja en duda de que puede haber una cuestión ahí, por la cuestión de los votos, el margen es amplio, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que se les quiera desconocer? Bueno, ellos impugnan varias cuestiones, como es la que nosotros hicimos un exceso uso de los… Excesivos recursos. Ajá, excesivos recursos en la campaña. Yo debo de mencionarles que es el quinto proceso en el que yo participo, siempre apoyando al secretario o secretaria general anterior. Y, pues, en eso yo tengo la experiencia de trabajar. ¿Hay un tope de gastos de campaña? Sí, 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 es un tope de gastos. ¿Quién comprueba esto? ¿Ante qué autoridad se hace? ¿Ante la propia secretaria general? Nosotros lo entregamos al comité electoral. Bueno, el comité electoral es apoyado por la secretaria general, como debe de ser, como lo marcan los estatutos. Y nosotros lo comprobamos entre el comité electoral. Entregamos todo en tiempo y forma. Es más, fuimos los primeros que entregamos nuestras cuentas. Lo hicimos perfectamente bien. No rebasamos el tope, eso es un hecho. Más bien, trabajamos una buena estrategia de publicidad. Y yo debo de decir que, pues, esa experiencia yo la tengo por mi profesión. Lo hicimos muy bien. Compañeros que trabajaron también para poder diseñar una buena campaña. Entonces, aquí el punto es que, valiendo recursos sindicales, insistentemente en los medios, pagando notas, quisieron sostener esto de que habíamos violado el tope cuando se comprobó. Ellos no pueden comprobar eso, pero insistieron que ese era un factor y se comprobó perfectamente. ¿Algún tipo de autoridad supervisa esto? ¿La Junta de Conciliación de Arbitraje Especial? Sí, el Comité Electoral, al no ver ellos elementos para poder proponer que el proceso no sea validado, pasa a la Comisión de Honor y Justicia para que… ¿Del propio sindicato? Sí, del propio sindicato y es la Comisión de Honor y Justicia quien lo debe de, pues, dar otra vez la validez, pues, para poder entregar la constancia. Y lo hizo, la Comisión de Honor y Justicia. Así es, la Comisión de Honor y Justicia tiene cinco días para entregar la constancia, no la entregó en el quinto día, en el último día, este… ¿En este proceso? Ajá, después del proceso y pues todo estuvo… Y luego hay este procedimiento de toma de nota de la autoridad sobre la elección de un nuevo sindicato, que también procedió. Así es. Procedió en tiempo y forma y se nos fue obsequiada el día 10 de junio. Sí, el viernes 4 de junio la Junta de Conciliación y Arbitraje nos entrega el acuerdo donde ellos dan la legalidad a la constancia de mayoría. Ahí se me reconoce como secretaria general electa y yo el día lunes acudo a pedir la constancia de… Perdón, la toma de nota como secretaria general electa. Bueno, y luego vimos esta asamblea el viernes pasado, que ahí nos llamó mucho la atención, cubrimos la información, aquí se publicó la nota. Se convoca una asamblea de estos casi dos mil agremiados y se reúnen alrededor de doscientos en Guanajuato. Y ahí se desconoce el resultado de la elección. ¿Hay algún tipo de soporte jurídico a esa decisión? Sí, mire, nosotros lo que siempre pusimos en tela de juicio, pues, es que la convocatoria no estuvo bien hecha de inicio. La secretaria general no puede tomar esa decisión. Es por cuestiones obvias, ¿no? O sea… ¿Sería juez y parte? Sí, exactamente. Tiene que ser validada esta convocatoria por todo el comité ejecutivo en pleno. No existe un documento que avale esa convocatoria con firmas de todos los integrantes del comité actual, bueno, saliente. Y desde ahí empezaron las inconsistencias desde la convocatoria. Posteriormente se registran doscientas cuarenta personas a la asamblea de los dos mil afiliados que somos. Un diez por ciento. Sí, sí, sí. Eso es lo que nosotros hemos comentado y, pues, se nos hace absurdo, es la palabra, de que se quieran tomar decisiones o pretendieron tomarse decisiones en esta reunión de trabajadores a sabiendas que ni siquiera era el porcentaje que había votado, ¿no? También la Ley Federal del Trabajo marca en su artículo 371 que este tipo de decisiones deben de ser aprobadas por lo menos por el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del sindicato, ni siquiera de los integrantes que asistan a esa asamblea, ¿no? Bueno, y esta asamblea ya fue entregada a su resultado a la autoridad también. Insisto, ¿alguien externo tiene que validar esto? Sí, sí, si me permite. Comentaba si existía algún fundamento. Base jurídica. Los estatutos establecen que nuestras asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La que se convocó el 26 de junio tuvo el carácter de extraordinario y es cuando debe cumplirse precisamente la condición de que sean convocados por el Comité Ejecutivo. Que no ocurrió esto. De ruto propio. Y el artículo 32 define quiénes son, qué es el Comité Ejecutivo. Está integrado por todos los titulares de las secretarías. Entonces, emanado es de esta convocatoria ilegal, se celebró la asamblea y el acuerdo de la asamblea, ellos lo llevaron a protocolizar con la autoridad laboral. Que es esta Junta Especial Universitaria. Y ellos les desechan el documento, les dicen que el documento carece de validez y en consecuencia los acuerdos en ella tomados, precisamente con la misma observación que les hicimos nosotros y que inclusive... ¿Y esto es apelable todavía o ya no? Es la Secretaría de Gobierno, su Dirección General del Trabajo y rubrica esto el Presidente y una Secretaría General del Tribunal, de la Junta Especial. La Junta Especial de Constitución para sus universitarios. Sí. Presidente de la Junta Especial de Constitución para sus universitarios. Muy bien. Pareciera que inclusive ni siquiera entraron a lo que fue la legalidad del quórum. No era necesario entrar todavía. Y ante este panorama, ayer se presentan a tomar posesión, se llegan los tiempos, protestan ante la Comisión de Honor y Justicia y no pueden acceder a las instalaciones del propio sindicato. ¿Qué procede ahora? Exactamente. Ahí quisiera ser yo muy puntual en el sentido de que desde el primer minuto del día 30 ya estábamos en funciones. Lo que se realiza el día 30 es un acto protocolario de toma de protesta, pero es un acto protocolario, el cual ante la negativa de la secretaria saliente de convocar a la asamblea que ordenaban los estatutos, se tuvo que hacer en un espacio privado con la Comisión de Honor y Justicia como marca los estatutos y para que nosotros no cayéramos en desacato. Y se llevó a cabo, pero en funciones ya estábamos desde el primer minuto y nos presentamos para tomar posesión de las instalaciones y son las instalaciones las que se niegan a entregar. Que son propiedades de la asociación. Exactamente. Aquí abrió algún tipo de... Bueno, tenemos rentadas. Son rentadas. Son rentadas. Instalaciones como tal son rentadas. Ellos inclusive creemos que tendrían el derecho a permanecer ahí si deciden quedarse en las instalaciones. Pero lo que es el patrimonio, todos los bienes, expedientes, todos los documentos y asuntos que fueran del sindicato es a lo que tienen que proceder a la entrega. Si no se entregan, ¿hay algún tipo de consecuencia legal? Bueno, estamos analizando qué procede ahorita legalmente. Todavía no tenemos bien la manera en que se va a actuar, pero sí lo estamos analizando. Nos estamos asesorando para... Ahora, no confunde esto a la comunidad universitaria que se han tenido ustedes. Claro, claro. Ese es el mayor problema que puede haber, confusión. Y por eso también nuestra presencia aquí, para dejar bien claro, que el Comité Ejecutivo de las PAU 2015-2019 está en funciones plenas con el reconocimiento jurídico pleno. Ya estamos trabajando en cuestión de unos cuantos días. Tendremos una nueva sede para ya empezar a atender las solicitudes de nuestros compañeros afiliados y retomar la vida normal de la asociación. Ya el recuperar estas instalaciones que ahorita no quieren entregar, bueno, se verá el proceso penal, porque sí es un proceso penal en el que están cayendo y se hará de la manera y la forma legal que exige la ley. En cuanto a la Universidad de Guanajuato, que es en este caso el patrón, su contraparte, ¿qué tipo de comunicación ha habido con ustedes? De hecho, ellos nos reconocen a nosotros desde el momento en que se les notifica la toma de nota. Pues nos tienen que dar el apoyo en recursos humanos y recursos económicos para poder desempeñar nuestras actividades como debe de ser y poderles brindar el servicio a nuestros afiliados. Derivados de las cuotas de los propios trabajadores, ¿no? Bueno, el contrato colectivo establece que la universidad, no precisamente de las cuotas, las cuotas... ¿Son prestaciones del contrato? Sí, sí, lo deben de cubrir las prestaciones del contrato y ellos tienen la obligación de ofrecernos a nosotros esos medios para poder laborar. Con respecto a trámites que los trabajadores tengan y donde el sindicato tenga una participación, ¿qué ocurrirá en estos días? Pues estamos trabajando a marchas forzadas para tener nuestro espacio, poder obtener los archivos electrónicos, que es lo más fácil de obtener en este momento para poder empezar a brindarles un servicio. En un par de días, o sea, a más tardar el lunes, estamos ya recibiendo solicitudes y trámites de manera normal. Eso lo podemos hacer y los compañeros deben estar tranquilos que aquellos apoyos que solicitan normalmente la institución a partir del lunes van a estar otra vez desarrollándose y recibiéndose de manera normal. Ahora bien, pues puede haber algún tipo de polémica o la discusión como ayer, pero hasta ahora se ve que todo transcurre de acuerdo a causas y que ustedes apelarán también a causas legales para cualquier tipo de reclamo, ¿no? Claro. No hay riesgo, pues, de que esto derive en confrontaciones de otro tipo. No, no. De nuestra parte, pues, no. O sea, eso es lo que queremos dar a conocer a la universidad. Nosotros lo que queremos es ponernos a trabajar. Yo, en lo particular, bueno, pues, mis dos compañeros ya también tenemos tiempo trabajando en la vida sindical y sabemos lo que significa detener todo esto en perjuicio del… Más bien, sería en perjuicio de los afiliados. No sabemos las consecuencias. Entonces, nosotros estamos dispuestos a trabajar lo más pronto posible para que esto se pueda regularizar. Muy bien. Bueno, yo les agradezco. Bueno, defendemos la mano a la doctora Carmen Cano. Le hemos invitado ya en muchas ocasiones a subsanar estos diferendos. Bueno, ya la ley se expresó, ¿verdad? Y ha dicho que nuestra toma de posesión es completamente legal. Le invitamos nuevamente a que, pues, estos errores que han venido cometiendo los resolvamos, haga la entrega y todo vuelva a la realidad. ¿Sería de todo procedimiento de otro tipo? ¿Creen que esto derive de algún tipo de, no sé, de preferencia que ella tuviera por alguna de las planillas que contendieron? Eso hace parecer todo. Las indicaciones, los actos llevan hacia eso, ¿no? El querer imponer a una planilla que no fue. Y cuando el comité electoral le dijo que no, lo desconoció. Cuando la Comisión de Honor y Justicia le dijo que no era lo que ella pensaba, la desconoció. Ahora que la Junta de Constitución y Arbitraje para Asuntos Universitarios le dice que no, también la desconoce. Entonces, pues, no. Todos los ciudadanos debemos de respetar a las instituciones que nos hemos dado para dirimir nuestras diferencias. Y es de civismo básico al hacerlo así. Estamos obligados todos. Bueno, yo quiero decir que si además la doctora Cano quisiera venir a este espacio, será bien recibida, como lo ha sido otras veces a dar su punto de vista. Yo les agradezco mucho. Gracias. Me interesaría mucho que nos dieran la información cuando ya estén en alguna sede, también para hacerla pública. Y que esto, pues, quede completo, ¿no? No, y se lo vamos a agradecer en gran manera porque los medios, su participación es importante para mantener informados, pero bien informados a los afiliados. Cualquier comunicado que tengamos que hacer, pues también se lo hacemos ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted quería decir algo? Sí, que el argumento de ellos es que la Junta Especial de Conciliación y Evitraje no tiene facultades dentro de estas y dentro de la situación del sindicato, dentro de la cuestión sindical. ¿Para validar o no la asamblea? Sí, para echar abajo la decisión de las asambleas. Y sin embargo, pues si no tiene facultades para intervenir en la vida sindical, pues digo, ellos están recurriendo a la propia autoridad laboral para que le reconozca. Ellos notificaron el resultado de su asamblea. Muy bien, bueno, vamos a seguir el caso. Creo que cuando conviene, sí, la autoridad laboral es correcto lo que establece y cuando no conviene a mis intereses la descalifico. Delicada situación, más como ustedes dicen que se ve entre los académicos de la Universidad de Guanajuato, donde esperaremos un ejercicio más democrático y más transparente. Así es. Pues muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias. Seguimos pendientes de lo que pase. A los tres les agradezco mucho a Claudia Elizabeth Reyes, a Raúl Hernández y a Humberto Núñez. Muchas gracias. Yo voy a continuar. Viene Kenia Velásquez con sus invitados en la sección de Francamente.